Existen muchas personas que están interesadas en innovar, cambiar su setup, experimentar modelos de juego, disfrutar de la tecnología o simplemente entender el tema. Bueno, por ello, este video está hecho para informar a aquellos interesados en saber en qué invertir y en qué no, de acuerdo a las necesidades requeridas por cada uno. Para esto, les traigo un listado de componentes que forman parte de una computadora. Lo he dividido en tres partes, una breve explicación de cada uno, un ejemplo y unos cuantos tipos, y en cuanto a los ejemplos, haré referencia con el cuerpo humano para que se entienda mejor. Presten atención y sin más dilación, empecemos. Como número uno, y el más importante, tenemos el procesador, llamado también CPU, por las siglas en inglés Central Processing Unit, traduciendo sería Unidad Central de Proceso. Este es un pequeño componente que hace una función de cerebro del ordenador. Es aquel que lleva a cabo todas las acciones, almacena y procesa los datos de programas que existan y se encarga de coordinar a todos los demás componentes que a continuación mencionaremos. Por ejemplo, nosotros, para realizar un movimiento, las neuronas de nuestro cerebro mandan el cargo y por consecuencia nosotros hacemos el mandato. Así que tiene relación con esto. Se dividen en dos ediciones, Intel Core y AMD, dividiéndose en gama baja, media y alta, lo cual debe elegirse de acuerdo a los requisitos necesarios. Se debe tener en cuenta también a la generación en la que pertenecen, ya que si nos encontramos a uno con baja generación, tendremos menos duración y bajo rendimiento. A continuación, nombraré algunos de ellos. En el primer bloque tendremos a la familia de Intel Core, tenemos a los de gama baja, entre ellos Pentium y el Celeron. Ambos cuentan con 2 GHz de frecuencia. Hablando de GHz, es decir, de la frecuencia, mientras mayor sea, es mucho mejor. Dentro de la gama media tenemos a Intel Core i3 y al i5, ambos de entre 3,5 a 4 GHz, lo cual para mí es un buen rendimiento suficiente como para soportar varios programas a la vez. Y finalmente, con respecto a la gama alta, tenemos al i7 y al i9. La verdad, no hay mucho que hablar de ellos, ya que son unas máquinas en su rendimiento, yo las he probado, pero eso sí, tienen un buen precio elevado, así que tienen que soportarse bien. Y por otro lado tenemos a la familia de AMD, dividiéndose de la misma manera que Intel. En gama baja tenemos por ejemplo al AMD A4, A6, A10, etc. Entre la gama media tenemos a el Ryzen 3 y Ryzen 5, y por último en la gama alta tenemos a Ryzen 7 y al Ryzen 9. El rendimiento va de mano con Intel Core, es muy parecido. Para no confundirnos, al final dejaré un listado de todos los productos de este video. Ahora pasamos al segundo componente y también es importante como el primero. Estamos hablando de la tarjeta de video, más conocida como GPU, por las siglas en inglés Graphic Presencing Unit. Es aquel que cumple la función de proyectar y acelerar las imágenes, videos, algoritmos, etc. Aligera y alivia la carga del trabajo del procesador en aplicaciones como los videojuegos o aplicaciones interactivas en 3D. Elevando la velocidad de todo el procesamiento. Para este ejemplo podemos relacionar a los ojos, ya que nosotros captamos y procesamos las imágenes y movimientos, ayudando a nuestro cerebro a que este caso sería el procesador. Otra de sus funciones es procesar los píxeles y esto consiste en llevar toda la información gráfica al monitor o pantalla de tu equipo según las necesidades del ordenador. Se debe tener en cuenta que no se puede utilizar la tarjeta de video sin el procesador y tampoco éste podrá reemplazarlo. Una de las primitivas más comunes para el procesamiento gráfico en 3D es el anti-lizing, que suaviza los bordes de las figuras para darles un aspecto más realista. Adicionalmente existen primitivas para dibujar rectángulos, triángulos, círculos y arcos. Los GPU actualmente disponen de una gran cantidad de primitivas, buscando un mayor realismo en los efectos. Al igual que el procesador, estos se clasifican en Intel y AMD, como también en gama baja, media y alta. Por el lado de Intel, tenemos como ejemplos en gama baja al NVIDIA GeForce GT750 y al GT1030. Ambos se podrían usar para programas muy básicos. Dentro de la gama media, tenemos a la GTX 1050 Ti. ¿Y qué quiere decir Ti en una gráfica de NVIDIA? La sigla Ti significa Titanium, y esto quiere decir que la placa gráfica es más potente que la versión sin las siglas de Ti, siempre con el mismo número de modelo. Una RX son los identificativos de AMD a sus gráficas, mientras que una GTX son los identificativos de NVIDIA a sus gráficas. Es muy recomendado para soportar lo adecuado como para juegos o apps. Y también tenemos a la GTX 1650 Super. Dentro de la gama alta, tenemos a la RTX 2080 Ti y a la RTX 3090. Este ya es otro nivel, son de las últimas que han salido al mercado, y con este no tendrán ningún tipo de problema en su rendimiento, pero sí cuesta un precio elevado. Por parte de AMD, no hay mucha variedad en sus gráficas, pero podemos destacar a dos de las más comunes, siendo estas la RX 570 y a la RX 580. Es posible combinar una tarjeta de video AMD con un procesador Intel, no hay ningún tipo de problema. El tercer componente es la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo donde se almacena programas y datos informativos. Las siglas RAM significan Random Access Memory, traducido al español como Memoria de Acceso Aleatorio. Se puede utilizar como un hardware externo. Se puede tomar como referencia a la médula espinal de nuestro cuerpo, ya que mejora la velocidad en los procesos de datos, como notan los movimientos y sentidos. La memoria RAM es conocida como memoria volátil. Esto quiere decir que los datos no se guardan de manera permanente, por ello que cuando se deja de existir una fuente de energía en el dispositivo, la información se pierde. La memoria RAM sirve para mejorar la velocidad de respuesta al momento de utilizar algún programa en el ordenador, ya que la información que necesita dicho programa para hacerlo funcionar se encuentra almacenada en la memoria. La memoria RAM almacena dicha información y envía al procesador de los datos que necesitan ser procesados. Por lo tanto, mientras la memoria posea mayor velocidad de transmisión, mayor será la capacidad de almacenamiento del usuario para poder utilizar más programas a la vez y de manera más rápida. Existen cuatro tipos de memoria RAM, la DDR, la DDR2, DDR3 y Cache. Varían depende de la velocidad de respuesta. Mientras es más, es mucho mejor. También se dividen según su almacenamiento, en 1 GB, 2, 4, 8 y 16 o tal vez 32 GB, etc. Pueden estar cubiertas de una banda metálica, ya que suelen calentarse mucho y esto ayuda a controlar el calor y evitar la pérdida de información. El cuarto componente es el disco duro. Es un dispositivo barra memoria para almacenar mucha información interna, los cuales al mismo tiempo pueden ser archivos, aplicaciones, programas y un largo cúmulo de información digitalizada de manera permanente. Se considera parte del cerebro del computador, ya que entre ellos se relacionan mucho. También hay discos externos, lo cual sirve para llevar información de un lugar a otro, o simplemente para liberar el espacio y aligerar nuestro dispositivo o nuestro computador. Se dividen o cuentan con 200 GB, 500 GB, 1 TB, que equivale a 1000 GB, 2, 3 o 4 TB. El quinto componente es la placa madre. Es la tarjeta de circuito integrado principal del sistema informático, aquel donde irá montado encima todos los componentes que hemos mencionado anteriormente. Es como el cráneo, ya que allí es donde se encuentran los demás componentes u órganos de nuestro cuerpo. Existen diversos tipos de placas bases, aunque en el mercado parece agruparse en un torno a todos de tendencia. Las placas emplean procesadores de AMD o los procesadores de Intel Core. Se trata del módulo principal y más grande, en donde se distribuyen los datos que surgen del microprocesador y se transmiten las instrucciones tanto a la memoria, los sistemas de almacenamiento de información o los periféricos. Sus partes más comunes son los conectores de alimentación y energía, donde va a recibir la fuente de poder directamente, el zócalo del CPU, donde se va a colocar el procesador, como dijimos anteriormente el CPU, la ranura de RAM, donde va la tarjeta RAM, el chipset, donde suele ir la tarjeta de video y entre otros componentes. También cuentan con puertos de entradas por el lateral, ya sea HDMI, LAN, audio, micro, VGA, etc. Para decidir una ideal, dependen de los demás componentes, así que deben hablarlo con su técnico antes de la compra. El sexto componente es la fuente de poder. Es un componente del computador que se encarga básicamente de transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua, transmitiendo la corriente eléctrica imprescindible y necesaria a los ordenadores para un buen funcionamiento y protección de estos. La potencia se mide en watts, y este debe ser siempre, siempre, siempre mayor de lo que piden los componentes, porque en caso que sea menor, se esfuerza mucho para poder alimentarlos y podrá haber un cortocircuito o es probable de que se quemen. De todas maneras, deben consultar con su técnico. El séptimo componente es la refrigeración. Este sirve para eliminar el calor residual producido por los componentes del ordenador y para mantener los componentes dentro de los límites de temperatura de funcionamiento permitidos. Es importante para evitar daños ocasionados por elevadas temperaturas. Puede ser de dos tipos, en forma de ventilador, que es por medio de aire, y en líquida, que interviene el agua. El agua y cualquier otro líquido refrigerante tiene mayor capacidad térmica que el aire. Y por último, el octavo componente es la caja, carcasa, chasis, gabinete o torre de computadora. Es la estructura metálica o plástica cuya función consiste en albergar y proteger los componentes internos. Hay diferentes modelos, tamaños, marcas, colores. Más que todo, es un componente muy variado, que puede ser a elección independiente de acuerdo a cada uno con sus favoritismos o gustos. En este momento, les dejo un mapa completo detallando a todos los productos que mostré en el video, para que tengan una visión en general de todo. En total, son ocho componentes principales. Espero que les haya aclarado las dudas. Cualquier cosa me pueden escribir en los comentarios y les responderé. Además, dejaré el link de un video mío donde hago diseños por si te interesa que te haga uno. Dejaré un link de Paypal en la descripción para que me puedan apoyar haciendo una donación. Y si les ha gustado mi recopilación, apóyalo con un me gusta, ya que es costoso editar y buscar información y todo eso. Y también te invito a que te suscribas y compartas para seguir haciendo videos. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.